Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video les voy a hablar sobre la nueva actualización y en que consiste la nueva actividad que es hacer tu propia casa Más allá de que cosas se puede ganar y entenderlo, que es esto una extensión propia del juego ya sea como la granja, como legión, como matrix, etc. Primero que nada nosotros tenemos que entender de que podemos entrar tanto en menú y acá en Go Home o simplemente aquí en la estrella también nos va a salir la introducción de esta Al inicio ahora no es que nos sale acá en la estrella o acá en el menú de igual forma nos sale acá como nubecita pero en un futuro quizás nos queda solamente como una plataforma externa que uno entra igual a Monster Life, Action House, etc. Entonces vamos a entrar Primero tenemos que tener en cuenta chicos que esto es a partir del nivel 200 como mínimo te pide ese requerimiento Así que vamos allá Estamos entrando, prácticamente está en venta una casa, la vamos a ir a ver y la vamos a ir a comprar Para los que quieran voy a hacer dos videos, uno en un resumen de que consiste y el otro como forma gameplay para las personas que quieran verlo, de que se trata, etc. Y puedan participar como si ustedes estuviesen jugando Ustedes me dicen si les agrada o no Aquí está Amy o Amy Son dos NPCs que van a estar como vigilantes o se van a quedar cuidando nuestra casa Entre comillas como mayordomo se puede decir Pero son cuidadores Ellos van a estar custodiando nuestra casa, se les puede hacer preguntas También van a ver el tema de los ítems Sobre quest, etc. También cabe destacar que si bien esta intro es bastante larga Ustedes recuerden con el espacio pueden adelantarlo Les va a dar como de inicio un scroll que ustedes lo pueden teletransportar a la misma casa Aquí les enseña que la nueva temática les va a salir así su personalidad Es decir, cuando te dan doble clic como personaje Te sale si bien la familia, tu casa acá Le puedes cambiar el nombre Y acá te dice como entrar Ahí está tu personaje en descripción Ya estamos listos Se nos completa la misión Y apretamos acá ¡Suscríbete al canal! Y acá nos sale el siguiente Que se llama Alvin Y las ardillas Este Ah, les voy a dejar el texto por si lo quieren leer Ya, aquí nos están indicando que Mediante este símbolo vamos a poder mover los Los muebles Y aquí nos sale nuestra primera casita La casita se divide como ven acá Acá vamos a poder mover los muebles Aquí nos sale nuestro inventario Cuando nosotros apretamos acá y te manda esta ventana Enseguida tus ítems se marcan en forma de cuadrado Si ven Ustedes le hacen un clic Y la pueden trasladar con su mouse Derecha a izquierda Derecha a izquierda Y la cambia Ahí Si le aprietan la primera opción Se traslada acá Al inventario Después para agregarla de nuevo Tienen que ponerla acá Le pueden cambiar el sentido Y listo Dan un clic aparte Y queda Al igual que todos los muebles Que van a poner acá Acá se le van a agregar todos los muebles Acá los otros Y aquí todos Entre comillas Glomur, etcétera Todo esto Todo lo que ustedes recopilen en su inventario En use Y después le dan doble clic Se va a venir acá Hablamos con este Cabe destacar también Que ustedes van a tener Siete misiones por día Así que ojito Y van a poder ir subiendo de nivel En torno a su casa Que cosas van a poder hacer También ahí les explica El momento de los siten Y cómo poder agregarlos Nuestra casa primero es pequeña Después las vamos a ir ampliando Al igual que la granja Ah, ok, perdón No la había visto Ya, supuestamente Los vamos a mover Vamos a poner esto aquí Y esto aquí También en use bed Que acá nos van a agregar Todas nuestras cosas Que nos vayan a estar dando Ahí completamos la primera misión Que era solamente hacer un traslado Y acá nos están diciendo Que todas las cosas que nos den Se nos vienen acá en el inventario Y nosotros vamos a poder Apretar acá el símbolo del mueble Para ver Ven Él nos dio la silla Se nos viene acá en use Le damos doble clic Y se nos agrega acá Ven Acá Aquí van a estar nuestros ítems Este es un ítem Que nosotros podemos mandar A un NPC Que vaya a hacer estas actividades Y así sucesivamente No podemos hacer esta rápido Porque te va a decir acá Que tienes que completar El tercer episodio de Amy Café Y el episodio 2 De acuerdo a los muebles Que tú tengas O las cosas que tú tengas Por ejemplo Acá tenemos 4 de 25 Se van a ir desbloqueando Vuelvo a reiterar Que son 7 misiones diarias Perdón Vamos a poner nuestra Y apretamos acá El botón verde Para agregarla Aquí vamos a poner nuestra silla Listo Y la completamos Ahora nos dice Que nos va a señalar Entre comillas El pueblo que está O ciudad Lo que sea Apretamos la primera opción Y nos traslada Y nos traslada Prácticamente lo que vemos acá Nos están señalando la ciudad En el cual nosotros Vamos a poder comprar Ciertos artículos Y además Nos abre entre comillas Socializar con los NPC Que están divididos Entre 4 Que nos van a ayudar En ampliar la casa Comprar artículos Nos van a dar quest Pero recuerden Paso a paso Nosotros como estamos Recién comenzando Típico que un tutorial Ahí también nosotros Nos da para elegir Después en un futuro De quien queremos Que nos cuide Tanto Alvin Como Ami Acá nos enseñan a Miranda Que Miranda siempre va a tener Artículos a la venta Por mes También hay dos tipos De moneda Está la moneda Homecoin Y la moneda Querencia coin Que ya les voy a señalar Y mostrarles cada una Aquí está Ethan Ya nos están presentando Como vecino Que él va a poder crear Ciertos artículos Y bla bla Dependiendo de la misión Que nos Enseñe Aquí hay un gato El gato El gato de la ciudad Para el amante De los gatos Después vamos a ir a visitar A ese Que nos da planos Para ampliar nuestra casa O cambiar cierta arquitectura Acá está Trudy Que este loquillo También nos da ciertos artículos Al inicio nos da pociones Ya vamos Acá está Miranda Todavía no tenemos Desbloqueado este artículo A ver si podemos entrar acá Ven aquí está este tipo Si le damos click Nos va a salir una animación No Tengo que regresar Acá está Ven esto es lo que le quería decir Homecoin Y acá está Cerencia coin Esta se puede obtener Vendiendo los muebles Que ya no deseas O etc Cuando te dan los cues O cuando uno va consiguiendo Y esta Se pueden comprar Por las coin shop Usando homecoin Aquí mismo Equivale Tiene tres 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 de estas Por una Y mira te pide por ejemplo Para expandir Mushroom house Rock pack Aquí son diferentes planos Que ustedes van a poder obtener Nosotros de inicio No tenemos nada En cash shop Está solamente la expansión Que te cobra como 6k Ya Aceptamos la misión Nos viene Trudy Y nos da 50 Que nos recupera 99.999 Como máximo De HP Y MP De su regalo Ah También Acá te pueden visitar Tus amigos O personas Tú puedes Dejar Acá Por ejemplo Te vienes acá Donde dices acá Permisos Y tú puedes dejar Que no te visite Cualquier persona O visitar Etcétera Y aquí en cada opción Puedes poner Yo por ejemplo No quiero que me visiten Nadie No Nada Pero mientras Vamos a pedir Aquí Ya En use Acá Se te queda Lo que te regaló Recién Trudy Ok Ahí ustedes Pueden ponerla En una tecla De acá Para que usen Como poción Yo me voy A ver Qué artículo Me ofrecen Aquí está Miranda Y ahí nos está vendiendo Un reloj Así en K Lo compramos Completamos la misión Y ahora nos piden Que regresemos Vamos a poner Nuestra adquisición Recuerden Inventario Use Y nos apretamos acá Y saben Recuerden que los muebles Tienen interacciones Por ejemplo Miren Yo le doy doble clic Y estoy acá Me he quedado ZZ Después con flecha normal Si aprieto acá Me dice la hora Estamos casi al reset Gente Vamos Completamos la misión Y nos dan Y nos dan Una mesita Con otro reloj Ya empezamos a tener artículo Este no dice la hora Solamente el de arriba Intentemos ver si es que lo completamos Para no atrasarnos Para el siguiente día Se dice que tenemos que hablar con Trudy Hablamos con Miranda Ahora Con Ethan Y regresamos con Alvin Dice que podemos poner Tú puedes invitar a un amigo Aquí No yo más tarde Ver el tema de eso De las invitaciones Pero si aquí ustedes apretan acá Pueden por ejemplo Apretar acá Invitar y aquí escriben el nombre del personaje Y les va a llegar la solicitud Y acá le apretan Y pueden cambiar el nombre Para que Ir explicando un poquito Mira me llegaron Toda la casa A ver ¿Qué nos están dando ahora? Mira nos dio un árbol Estamos algo apretado acá No se puede tanta gente Regresamos a la ciudad Ah mira vine con los dos ¿Se dan cuenta? Me está siguiendo los dos Vamos Mira aquí nos muestra ya Su casa El arquitecto Y todo Así vamos a tener nuestra casa Ojo En un futuro Ahora somos humildes No más Tenemos todo ahí apretado Como dato Tenemos 72 espacios Para poner a los muebles Así Para poner cosas de equipo Si es que se desea expandir Mira aquí me pasó un plano Para ampliar nuestra casita Aquí me lo dio ¿Ves? Oh Mira como lo vamos a poder hacer Diferentes colores Muros Ventanas Vamos a ir a ampliar nuestra casa Ya nos desbloqueó la última Le damos doble clic a los planos Y al árbol que nos regalaron Entonces ahora lo que vamos a hacer Apretar la última opción Y esta es nuestra casa ¿Ven? Acá Aquí estábamos con nuestros muros Ventana Piso Y apretamos Y esta es la que vamos a tener Tenemos la opción 1 Que es la escalera que está acá Esto La opción 2 Que pone una escalera acá Y la opción 3 Que tiene una escalera aquí al medio Yo quiero La primera Porque me gusta esa escalera que está ahí Ok Está en construcción Aquí vemos Dura un minuto Le pusieron en obra nuestra Que le ponemos Que opción quieren Que opción quieren Elijan 1 2 3 3 A ver Se demora Ojito 22 segundos Tenemos una casa de 2 pisos Esa El diseño de tu casa También va a salir en En el perfil Como les dije Así que Como saben Vamos a poder ver Con los NPC Los diferentes muebles Que queremos comprar Una vez listo Y lo otro Que ya saben Dependiendo de los voces En sus dificultades Por ejemplo El balro Ya ustedes saben El grande El normal Te botan Su silla El ovni El ursus Ahí les voy a mostrar Quizás De como se van sacando Gil En modo difícil Saco En modo Chaos Pierde Chaos La reina Chaos Magnus Har Y así sucesivamente Pero ayer Hay harto Muebles Chicos Ves Nos modificaron Todo Ustedes pueden apretar Acá Y pueden hacer De que se vea Más lejos Su Ven Ahí A mi gusta Como va a tener Un mayor Un mayor Listo No Yo creo Que por ahí Pueden apretarle La primera opción Para más cercano Etcétera Ya tenemos listas Nuestras opciones Tenemos hasta ahí Vamos a ver Nuestra Acá Esto va a ser Un árbol de entrada Vamos a poner Toda nuestra cama Le damos click En nuestra ventana Donde ventana El primer piso Segundo Que no me molesten Los pájaros Nuestro reloj Acá para despertarnos Un reloj Aquí Silla Acá arriba No Abajo Una silla Cierto Ya Lo vamos A acercar Un poquito Cerquemoslo Un poquito Más Ya Ahí Si Listo Si Esta es Mi casa Ahora Nos hablan Los dos A ver Que misiones Quizás Nos den Ahí Tenían que Eligir Uno De los dos Pero Lo pueden Cambiar Cada 10 minutos Acá te dice ¿Ves? Nos dan Nos pueden Dar Buffo De experiencia Buffo De boss Attack Una vez Por día Te dura Creo que 17 minutos La primera Attack Power Y Mayata Critical Raid Y Cómo Lo hacemos Eso Vamos A hacer Lo siguiente Ya Estamos Listo Acá Nos Dio Esto Uy Mira Nos dio Artículos Random Ojo Que esto Nos puede Dar A nosotros Usted Les puede Dar Listo Que Es A Pero No No Hagan Eso Siempre Denle Doble Clic Casi Se Me Olvida Denle Doble Click Denle Doble Click Y Ponen Todo Esto No 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 Hagan Eso Siempre Doble Click Mira Un Póster Aquí Vamos A hacer Stream Mira Un Póster Hay Onda Está Buena De Los Cuando De Los El De La Matrix Verdad A ver Este Otro Ah No Será A ver Este Un Pug Vamos Poner Este Acá Este Vamos Vamos Poner Ahí Un Sillón Acá Abajo Entonces Nos Llevamos Esta Silla Acá Arriba Ahí Por si Queremos Estudiar Y Eso Serían Todos Nuestros Verdad Ya Si Ustedes Le dan Doble Click A Esto Este Es Su Baúl Ven Este Es Su Baúl Ustedes Pueden Acceder A Su Baúl Mira Si Le dan Doble Click Se Pueden Sentar Ahí Que Hora Son 57 Si Le dan Doble Click A Amy Ustedes Pueden Ver Su Información Aquí Para Hablar Con Ella Y Aquí Pueden Preguntarles Por Ejemplo Que Hay Para Hoy Aquí Es Para Recibir El Buff Mira Aquí Te Dice Los Shopping Se Van Incrementando De Uno Los Clones De Dos Y Así Sucesivamente En Atributo Y Acá Le sale Los Buff Por Ejemplo Si Usted Apreta En El De Experiencia Les Dice Que Es De Nivel 1 Le Da Un 5% Y Dura 16 Minutos Así Que Ojo Aquí Les Dejo Voy Dejar Una Tablita De Igual De Los Diferentes Niveles Para Cuando Ustedes Tengan Ustedes Pueden Moverla Por Ejemplo Un Poquito Más A La Derecha Aquí Al NPC Ven Acá Ves Que Ahí Está Pueden Escribir A Alvin También Y Le Pueden Apretar Acá Y Entonces Se Cambian Por Cuidador Jenny Solamente La Van A Poder Desbloquear Cuando Completen Todas Las Misiones Que Que Más Me Estaría Faltando Aquí Pueden Hablar Con Los Diferentes Acá Y No Lo Otro Sería Empezar A Recolectar Equipos Para Su Casa A Ver Vamos A Revisar Algo Acá Si Más Nos Falta Aquí Y Hay Un Evento Ojo El Evento Dura Del 20 De Julio Hasta El 16 De Agosto Y Nos Van A Dar Un Como Se Hice Un Estéreo Y Una Linterna De Esta Si Completamos La Misión Ok Aceptamos Ya Para Lograr Recibir Esto Tenemos Que Tener 80 Blueprints Y 10 Va Perdón Tiene Que Tener 20 Blueprints Y 30 Frunish Chint Así Que Le vamos A dar Doble Clic A ver Si No Abre Aquí Está Y Aquí Les Dice Mayor Característica Ven Que Entre Los 20 Son Como Para Personalizar Esto Y Igual Personalizar Lo Podría Decir Y Los 30 Son Ya Sea Artículos Porque Si Ustedes Se Fijan Acá Yo Tengo 10 Entonces Que Vamos A Hacer Vamos Dejar Comprando Que Compre Algún Artículo Que Compre Esto Ahí Se Fue A Comprar Nueva Hora Nos Va A Traer Algo De Esto Así Que Tenemos Que Esperar Bueno Chicos Eso Es Los Demás Son Equipos De Voces Si Bien Vamos A Poder Tener Cierto Artículo No Es 100% Que Te Caiga El Artículo Y Más Como Estamos Ahora En El Evento Está Super Random Una Vez Te Cabe Se No Te Cae Ustedes Vieron Que En El Día Anterior Caían Un Montón De Artículos Onda Se Bugueó Daba DC Así Que Nada Queda De Como Ustedes Puedan Decorar Su Casa Y Después Vamos Viendo Nos Ponemos Nuestro ID Y Nos Vamos Visitando A ver Que Más Me Falta Explicarles El No La Tienda De Miranda Una Vez Que Vayan Subiendo Los Se Queda Para Como Una Rama Más Del Juego Entonces Ustedes Hablan Acá Con El Carro Mira Me Vende A 650 Esto Y Esto Seguramente Se Va A Resetear Por Día Y Estos Son Otros Packs De 20 Pero Hasta Ahora No Tengo Ninguna Moneda No Tengo Hasta Ahora Ninguna Moneda Vamos a poner Un artículo Acá Le damos Doble Click Le vamos Poner Esto Acá Abajo Verdad Ahí Si Algo Algo Tiene Más Algo Tiene De Forma Verdad Ya Y Nos Pegó 11 De 30 Acá Pueden Hacerles Pregunta Me Pueden Hablar Con Bueno Si Tienen Tiempo Hablan Con Su NPC Con Su Cuidador Eso Que Hay Ustedes A ver Tenemos Algo Más Que Hacer Vamos A Revisar Lo Último Mira Acerca De Las Monedas Esto Nos Pide 40 Para Extender Eso Vamos Tienes Que Ir Revisando Ahí De Acuerdo A Lo Que Estemos Jugando A Ver Si Nos Botan Algún Monstruo O En Algunos Boss Dependiendo De Que Y Vamos Decorando Nuestras Casas Cualquier Actualización O Algo Que Den Respecto A Esto Se Los Voy Comentando Como Estamos En Primeros Días Seguramente Van A Empezar A Tocar Unos 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 Gestos Más Por Ejero Estaban Dropeando Una Cantidad Enorme De Itens Entonces Chicos Nos Vemos En El Próximo Vídeo Y Espero Que Le Este Vídeo Es Netamente Modo Gameplay Me Entienden Así Onda Jugar Igual Lo Voy A Resumir Todo Esto Y Lo Voy A Poner En Un Video Cortito Para Las Personas Que Tengan Como Cinco Minutos O Algo Así Así Que Gente Nos Vemos Saludos Bye Bye